Hola, buenas tardes, mi nombre es Karen Elizabeth Trejo González, soy docente aquí de la Universidad de Matehuela y el día de hoy les estuve hablando acerca de una charla que se trata de nutrición y cáncer, específicamente cáncer de mama, en el cual vimos que una dieta basada en plantas y en el patrón alimentario mexicano una dieta de la milpa puede ser un factor protector para el desarrollo de esta enfermedad. Puede ser la edad, también el estado de menopausia o posmenopausia, premenopausia, una alimentación no saludable, específicamente el alto consumo de alimentos ultraprocesados como pueden ser azúcares, grasa y sodio y también la inactividad física es un factor de riesgo para presentar esta enfermedad. Bueno, la dieta de la milpa es una dieta tradicional mexicana en el que nosotros vamos a recomendar alimentos que sean 100% naturales, basados en maíz, basados en el chile, en las leguminosas como pueden ser los frijoles, las lentejas, la soya y una dieta rica en frutas y verduras.